Hola gente como están, estamos en un nuevo video, donde les enseñare un top 3 controles para pojablauncher, si como escucharon, les traigo este top porque se que la mayoría de ustedes juega en touch y con estos controles, les ayudara a poder jugar mucho mejor en las modalidades de pvp, o survival, también al final video les enseñare como instalar controles en tu pojablauncher, para los que no sepan, ahora si comencemos. Bueno en top numero 1 tenemos a estos controles, que son muy parecidos a los de minecraft bedrock la verdad y si les soy sincero, estos controles son los mas intuitivos la verdad perfecto para, un survival. Bueno en el top numero 2 tenemos a oficial control, y estos controles nos servirán, bastante en los pvps, principalmente, también en los survival y para tryhardear en una partida, aunque lo único que noto mal de los controles, es que ocupan mucho de pantalla si les soy sincero, algunos les puede incomodar, pero bueno pasemos al primer top papu. En ultimo top tenemos a survival keyboard, que son controles que nos añaden muchas mas opciones que los anteriores, en serio, tenemos todas las teclas como de un teclado alberg, con esto sera mucho mas facil jugar survival o pvp, y bueno gente, ahora si pasemos a la instalacion, bueno la instalacion no es nada complicado, solo tienen que descargar los controles, que les deje en la descripcion de ahi le cortamos, para trasladarlo a android. Data, netcadet, pohablauncher, files, y entramos a control max, y lo pegamos, y listro los controles ya estan colocados, lo unico que falta hacer es entrar a pohablauncher, entrar a controles personalizado, y presionar la tuerquita y le presionamos a, seleccionar controles porque defecto, y ahi estaran los controles que trasladamos, elegimos cual usar y listo, ahora solamente toca jugar nuestro minecraft. Y bueno gente ojala que te haya gustado el video, no olvides suscribirte y darle que ahora si chao chao.